¡Eh! 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 ¡Buenos días a todos los que ya están aquí conectados, nosotros listos para contarles todo lo que tenemos hoy en el programa. Ya sabes que también te conectas en redes sociales, estamos en Facebook Live, así que déjanos tu comentario ahí, pero sobre todo déjanos tu lineazo. ¿Empezamos? Enrinquemos. ¡Esto es Conecta Perú! Ya estamos de vuelta, Fátima. Te cuento que hoy compartiremos otra historia de éxito en la que su protagonista nos visita desde Ayacucho, Hernán Azo, el creador del proyecto Alinti, un dispositivo que genera electricidad. ¿Te imaginas qué maravilla? ¡Qué fantástico! Es que la creatividad peruana relacionada a la sabiduría es única en nuestro país y justamente de ello vamos a hablar. Y también hoy vamos a tratar un tema que nos han pedido muchísimo a nuestras redes sociales. ¿Sabías que el registro de deudores alimentarios morosos del Poder Judicial registra deudas por más de... ¿cuánto es? ¿Cuánto hay? ¡57 millones! ¡57 millones! ¡Es increíble! Es que es increíble, yo he dudado a leer la cifra porque es alarmante lo que está pasando, porque cuando hay una deuda estamos hablando de un niño, estamos hablando de su educación, su alimentación. No solamente es una cifra como se pueda leer y justamente vamos a hablar de ello porque tenemos que entender qué hacer y para eso venir Freddy Villalba. Hoy, hoy acá el programa. Últimamente, mi querida Fátima, se han registrado varios accidentes de tránsito. ¿Y qué está pasando con la seguridad vial? ¿Tenemos un diseño urbano en nuestras vías? Hoy vamos a conversar sobre eso aquí en el programa. Y también, por supuesto, no podemos dejar de lado a Magia, esta asociación maravillosa que abre su corazón para hacer que más niños con cáncer no se queden sin tratamiento. Pero es importante que todos apoyemos, nuestros niños nos necesitan y además, sobre todo, es muy duro cuando tenemos el diagnóstico y no tenemos los recursos económicos. Por eso, Magia nos da la posibilidad de ayudarlos. Así que todos a colaborar. Pueden hacerlo por yape, por plin, moneditas, billetes, todo es posible cuando nos unimos, sobre todo si es para los niños con cáncer, en Magia. Y además también, Fátima, si la gente se quiere contactar con nosotros y nos quieren escribir, ¿a dónde lo deben hacer? Bueno, ya lo saben, estamos en Facebook, estamos en Instagram y TikTok. ¿Cómo nos encuentran? Arroba Conecta Perú TV. Nos vamos, ahora sí, como siempre, con información necesaria. Nos están escribiendo muchos de ustedes, haciéndonos preguntas sobre diversos temas. Y lo que estamos haciendo aquí es traer a los expertos y a las autoridades para que nos puedan dar esas soluciones o qué hacer ante cualquier duda. Entonces, les agradecemos, por supuesto, a todos los que diariamente nos escriben contándonos un caso, contándonos un testimonio, pero también nos cuentan historias de éxito para nuestro orgullo peruano que tenemos aquí en Conecta Perú. Y nos vamos de inmediato con Christopher. Mi querida Fátima, te cuento que si todavía no has renovado o estás en el proceso de renovación de brevete, Vanecita se encuentra en el Cercado de Lima con novedades sobre los beneficios de tener una licencia electrónica. No solamente la vas a tener ahora en físico, sino también la puedes tener de manera electrónica. Vanecita, buen día. Así es, Christopher Fátima. Y también saludamos a todos nuestros amigos que están súper conectadísimos a nuestro programa. Estamos en el local del Ministerio de Transportes y Comunicaciones porque tenemos una gran información. Son más de 100 mil los conductores que han optado por tener su licencia de forma digital. Y es que esa licencia tiene muchísimos beneficios y hoy, si es que en el caso no lo conocen, pues lo van a conocer con esta importante información. Para ello vamos a conversar con Juan Carlos Coquiz, quien es asesor de Dirección de Circulación Vial del MTC, quien nos brindará más detalles. Esta gran noticia, hay muchas personas que se han motivado por cambiar su licencia de física a virtual o en el caso, sacarla de forma virtual. Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente el Ministerio de Transportes desde el año 2021 implementó la licencia de conducir electrónica con algunos cambios el año pasado, pero este año hemos visto que de enero a abril ha habido un incremento de las personas que han optado por esta licencia de conducir electrónica. Tenemos 103 mil licencias de conducir emitidas este periodo y uno de los motivos que ha generado todo este cambio es que se están realizando licenciatones a nivel nacional. Hemos estado realizando licenciatones en la región Cusco, la región Arequipa, Piura, Lambayeque y La Libertad, de tal manera de que apoyar a la población para que obtenga esta licencia y a la vez también hemos estado capacitando al personal de los gobiernos regionales para que cuando alguna persona visite sus locales puedan explicarle también cuál es el procedimiento para obtener esta licencia de conducir electrónica. Precisamente usted está mencionando, coméntenos, ¿cuáles son estos pasos a seguir? En primer lugar, para sacar por primera vez una licencia digital. Sí, para sacar una licencia de conducir por primera vez, primero tengo que llevar el examen médico en un centro médico autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, posteriormente dar el examen de conocimientos y el examen de manejo en un centro de evaluación que está a cargo de los gobiernos regionales. Una vez que ya tengo estos pasos, ahí puedo optar por la licencia o física o electrónica. No puedo tener las dos, solo una. Y si quiero optar por la licencia de conducir electrónica, pues entro a la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, licencias.mtc.gov.pe y cojo la opción de licencia de conducir electrónica, pago los 6 soles 70, lo puedo hacer ahí o a través en línea, a través del Banco de la Nación o la plataforma Págalo y pongo los datos correspondientes. Solo va a haber un mecanismo de validación que es a través de mi casilla electrónica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en 20 minutos me está llegando la licencia a mi casilla. Y en el caso de aquellos conductores que ya tienen su licencia de forma física, para que puedan tramitarla de forma virtual, ¿es eso posible? Pueden realizarlo a través del trámite de duplicado. Entran de la misma manera a través de la página licencias.mtc.gov.pe y seleccionan la opción duplicado. Con eso ya estarían cambiando, anulando su licencia de conducir físico y optando por la licencia de conducir electrónica. Y ahora, hay muchas ventajas con las licencias de forma virtual y sobre todo una de ellas es la que te exoneraría de una multa. Coméntenos a qué se trata. Efectivamente, hay una infracción del reglamento de tránsito que es aplicado por la Policía Nacional, es la G58, que es por no portar la licencia de conducir. Pero en el caso de que yo tenga licencia de conducir electrónica, el policía, si yo no la tengo, no puedo acceder por mi celular o el policía quiere verificar, ingresa a la página del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pone el número de DNI y ahí le aparece que tiene licencia electrónica. Y por tal motivo, ya no puede ser infraccionado con la infracción G58. Además de los beneficios, ¿qué es más económica y que también te lo dan en un plazo más corto de tiempo? En el caso de la licencia electrónica, el costo actualmente es de 6 soles 70 versus los 14 70, que es el costo de una licencia de conducir física. En tiempos, la licencia de conducir física la entregamos nosotros en dos días a través de los cinco locales que tiene el Ministerio de Transportes a nivel de Lima Metropolitana y la licencia electrónica te está llegando a tu casilla en 20 minutos. Así es, muchas gracias por esta importante información. Ya lo saben, amigos, amigas, que en el caso de ustedes todavía no cuenten, están por sacar su licencia. La forma virtual es una que tiene muchísimos beneficios. En el caso de que quieran pasarlos, ya lo saben, ya han mencionado la página web para que puedan realizar este trámite de forma súper rápida. Con esta información regresamos a Estudios con ustedes, Christopher Fátima. Una súper opción, Vanesita, que nos has traído porque ahora que la gente de repente no ha renovado, tienen una opción, tienen la otra. Lo importante es estar con los documentos en regla. Y te cuento, Fátima, que Úrsula acaba de hacer justamente este trámite. De hecho, ella ya tiene su licencia virtual, pero además también le recomendaron que mantenga una licencia impresa, que es una hoja A4 y que la tenga ahí en el auto, ¿no? Porque de repente en alguna intervención, de repente no hay el internet y qué sé yo, entonces para que también la tenga. Pero me parece muy, muy útil tener esta licencia. ¿Tú qué licencia tienes? La antigua. No, pero además es mucho más barata. La licencia digital es mucho más barata, el trámite es rápido. Y además cuando tenemos alguna intervención policial, recordemos que la policía tiene que verificar los datos a través del programa que tienen en una pantallita o en el teléfono celular. Uno dice, ya no puede ser como antiguamente, decía, uy, sí tengo brevete, pero me olvidé. No, ya tiene. Uy, el SOAT no lo tengo. Todo ya está digitalizado y es por eso que es mejor cumplir con las normas para evitar problemas. Y además que es parte de la seguridad de todo. Claro, es parte de la seguridad y además también los otros beneficios, como bien decías tú, es más económico, es más rápido. Así que si no has sacado todavía tu licencia, ¿qué esperas? Ya tienes una nueva opción. Nos vamos a la pausa, mi querida Fátima. Regresamos con más. Esto es Conecta Perú. Y ya estamos de regreso y ya sabes que te conectas con nosotros en redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en TikTok como arroba conecta perú TV. Y uno de los temas que más nos han escrito en redes sociales y algo que nos preocupa muchísimo es que deudores morosos registran deudas por más de 57 millones de soles a nivel nacional. Una cifra terrible. Ni yo la pude leer, me quedé... Porque es increíble hasta cuando la ves, es increíble. Bueno, y para ello vamos a conversar con Freddy Villalba. Él es abogado y además supervisor de defensa de víctimas de la defensa pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás tenerte en Conecta Perú? ¿Qué tal, Fátima? ¿Qué tal, Christopher? Un gusto acá para poder absorber cualquier consulta y duda que pueda dar. Vamos a empezar con la ley. ¿Qué es lo que dice la ley cuando nace un niño? ¿Cómo la Constitución lo protege? Mire, la ley protege al niño, niña y adolescente desde el momento de su nacimiento, en este caso, ¿no? Hasta los 18 años, de manera obligatoria, los padres tienen la obligación de dar el sustento, la asistencia, tanto en vestido, tanto en alimentación propiamente dicha, recreación, educación, salud, vivienda, entre otros. De manera obligatoria y de manera excepcional hasta los 28 años. En este caso, cuando el alimentista, hablamos de un niño, niño que ya ha establecido la edad de la madurez, está cursando estudios universitarios o superiores de manera exitosa. Y segundo, cuando esa persona tiene una discapacidad, ¿no? No puede valerse por sí mismo, entonces la ley faculta y regula de que tienen que darse los alimentos hasta los 28 años. Muy bien, entonces, más allá de que tú mantengas una relación o no, el padre y la madre tienen responsabilidad con el niño. Así es. Ambos es 50% cada uno. Sí. Uno tiene una carga más. No, eso lo va a ponderar ya el juez, ¿no? Recordemos que la ley, ante la ley todo ciudadano peruano, tiene esta igualdad de derechos. O sea, eso lo va a ponderar de acuerdo a la necesidad que tenga el alimentista y las posibilidades que también amerite darlas, ¿no? Por parte del obligado hacia el alimentista. Ahora, Freddy, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas? Hay muchas mujeres que empiezan este tema de la demanda por alimentos, pero de pronto lo dejan. Porque se cansan de pelear, porque ya dan el tema por vencido. ¿Esto en algún momento se puede retomar? Claro, sí. En este caso, el derecho de alimentista es irrenunciable. El derecho de los alimentos es irrenunciable. Lo puede realizar, ojo, hasta los 18 años. Ya, pasando los 18 años, ya lo puede hacer el mismo alimentista por derecho propio. ¿Y cuál es el procedimiento? Imaginemos que yo le he dicho a mi pareja, mira, vamos a tener un hijo. Mi pareja me dice, bueno, yo no quiero tener un hijo. Ya verás tú qué haces. Y yo digo, pues yo lo voy a tener, lo voy a cuidar, pero tú tienes obligaciones. Y esta persona no se hace cargo de la alimentación. ¿Qué es lo que tiene que hacer en este caso la persona que está con el niño? Puede ser una madre o el padre. ¿Cuál es el procedimiento en el ministerio? Primero, el niño tiene que estar reconocido por ambos padres. Partamos de ahí, es muy importante, ¿no? La ley, ojo, la ley no obliga a que un padre sea un buen padre. Y tampoco sea un buen marido. Pero sí tiene obligaciones ante los hijos, ¿no? Por ser progenitores. Entonces, tiene la obligación la madre, en este caso representante de su hijo, acudir, en este caso, al sistema, al Poder Judicial o a través de un centro de conciliación. Se puede realizar que es un poco más rápido y más eficaz cuando hay acuerdo entre las partes. Pero cuando no los hay, se tiene que acudir al Poder Judicial para poder solicitar vía una demanda que los derechos sean debidamente regidos. Y de hecho, que estos más de 50 millones de deudores nos preocuparon muchísimo y hemos preparado un video. Vamos a verlo y después lo comentamos aquí. Perfecto. A la fecha, cerca de 5.640 personas están inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos Redán del Poder Judicial. Cuando el padre o madre incumple con el pago de la pensión de alimentos antes de iniciar el proceso por omisión a la asistencia familiar, se puede solicitar al Poder Judicial inscribir al demandado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos que tiene como fin promover el cumplimiento de una obligación alimentaria. Para pedir la pensión de alimentos se puede realizar por dos vías. La primera, conciliación extrajudicial. Aquí, ambas partes se ponen de acuerdo y establecen el monto de la pensión. Esto se puede hacer en las demonas o centros de conciliación gratuitos o privados que se encuentran a nivel nacional. En caso no haya acuerdo entre ambas partes, se puede acudir a la vía judicial. En este caso, se entabla una demanda judicial y el juez o la jueza establecerá el monto de la pensión de alimentos al demandado. Las consecuencias que puede asumir el demandado por no pasar la pensión de alimentos va desde el impedimento de salida del país, pena privativa de la libertad, pago de reparación civil, así como aparecer en el Redán. La Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia mediante el Servicio de Asistencia Legal brinda asesoría y patrocinio legal. Puedes acercarte a las sedes de Defensa Pública a nivel nacional, así como comunicarte al Fono Alegra 1884, opción 1, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Y una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención de la nota son las penas que no son nada, nada leves y a pesar de las penas que existen, los montos son exorbitantes. ¿A qué se debe esto? En este caso hay un poco de desconocimiento, en este caso la norma, por parte de los obligados. Nosotros como ciudadanos peruanos se debe, o sea, los obligados tienen el deber, la palabra mismo dice obligados, de asistir a sus hijos, por más que no tengan una buena relación con sus parejas, eso es muy importante. Entonces la ley, la Constitución Política dice bien claro, si bien es cierto, no te puedes ir por una deuda a la cárcel, pero sí por derechos de alimento, por adeudar pensiones alimenticias. Entonces, a través de este registro, el REDAM, es un registro electrónico, que es en este caso del Poder Judicial, un deudor alimenticio que tenga ya una, dos, en este caso a partir de la tercera cuota hacia adelante, de manera consecutiva, o alternativa puede, en este caso puede ser inmerso, a ser inscrito en el registro de deudores morosos alimenticios. Ahora, también hay mucha idea de evadir, ¿no? Algunos padres, conozco casos que presentan recibos falsos, que dicen que ganan menos, que están sin trabajo, y claro, el niño sigue creciendo con todas las necesidades que tiene, y se van escapando de esta obligación. ¿Cómo podemos mirar este problema y ayudar a ese niño? Ya, mire, necesariamente uno cuando alega un hecho, tiene que probarlo, así lo contempla la ley. Entonces, nosotros desde la defensa pública del Ministerio de Justicia, contamos con defensores públicos de asistencia legal, que brindamos servicios en materia de familia, en materia civil, contencioso administrativo, administrativo y otros. Sería recomendable que una persona que tenga este hecho que usted me expone, pueda ser asesorado por un defensor público, por un abogado que conoce de ley. Y es gratis. Para evitar, obviamente es completamente gratuita. Entonces, muchas veces el derecho de acceder a una demanda de alimentos no obliga a que tenga abogado, pero sí es recomendable que cuente con la asesoría jurídica de un letrado, en este caso un abogado o un defensor público por parte de nosotros, la defensa pública. Claro. Ahora también, de alguna manera, hay que concientizarnos en que esto no es un favor que hacen los padres con los hijos, esto es un derecho que los hijos tienen y que los padres tenemos que cumplir. Al margen de que las autoridades nos pongan penas o no por cumplir, está un poquito el trabajo de nosotros, está un poquito la dignidad, la moralidad que nosotros podamos tener inculcándole a nuestros hijos. ¿Qué le podemos decir a un hijo que no hemos cumplido con ellos, que no le hemos dado alimento, que no le hemos dado educación? ¿Cómo poder conversar con él? ¿Cómo poder tener una relación con él? Va más allá del hecho, creo yo, Freddy, no sé si me equivoco, va más allá de un tema legal, va de un tema más moral esto, va de un tema de principios, porque no me puedo imaginar yo como padre, ¿cómo me puedo deslindar de mi responsabilidad? Así porque sí. Sí, es cierto lo que dices, Christopher, pero lamentablemente la realidad se da, ¿no? En este caso hay muchos padres, o sea, tanto padres como madres, que se desentienden de sus hijos, ¿no? Es con mucha pena. Ahora, ¿qué pasa, Freddy? Imaginemos el caso. Yo he sido mamá, tengo a mi niño, ya mi niño de 20 años, la mamá le decimos diciendo niños, está en la universidad, pero el padre nunca, nunca vio por mi niño, y yo tampoco entablé ningún juicio por X motivos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Él todavía tiene la posibilidad de demandar? O sea, ¿mi hijo puede demandar al padre? Sí, la ley contempla que puede ser de manera excepcional hasta los 28 años, siempre y cuando tu hijo, tomando tu ejemplo, tenga, esté cursando estudios superiores de manera exitosa, es decir, que esté ranqueado, o de repente que tenga excelentes notas, bueno, hasta becado podríamos hablar. ¿Y ahí qué pasa? ¿Es retroactivo? Es decir, ¿se le paga todo lo que no se le dio durante su desarrollo? No, en este caso, desde el momento que uno acude, acude al poder judicial, o de repente, como le venía diciendo, entabla una conciliación extrajudicial, ¿no? Entonces, desde ese momento cuenta. Si usted manifiesta que de manera retroactiva, el cobro no se va a dar, no se va, porque el momento que uno acude, el juez tiene conocimiento del hecho, de la demanda, entonces, desde ese momento para adelante, se contabilizan los derechos y los devengados a futuro. Freddy, un tema bastante penoso, una cifra bastante penosa, la que hemos tenido que develar el día de hoy, pero sí muy importante, para que se haga valer la ley, y para que estas personas se hagan cargo de su responsabilidad. Me quedó una última consulta, así rapidita. Si ya hay una sentencia judicial, el padre tiene que darnos en mil soles, ¿es automático el descuento del sueldo? No. En este caso, cuando hay una sentencia ya debidamente consentida, se tiene, y el padre, bueno, el obligado, hablamos, madre o padre, no cumple, la otra parte, siempre y cuando, obviamente, el hijo, el niño, o adolescente, todavía no cumpla 18 años, puede representar uno de ellos, puede acudir al Poder Judicial, a través de la liquidación de alimentos, que se denomina, eso pasa al... ¿Pero el descuento es automático? No, en este caso, tendría que hacerse una acción legal, que se llama medida cautelar, para poder, por inscripción, o por embargo, según corresponda, cada caso es muy particular. terribles temas que no deberían de estar relacionados con un tema familiar, Freddy, pero lamentablemente, como tú lo dijiste hace un momento, así es nuestra realidad, y esto es algo muy personal que yo creo, si tú no quieres a tu madre, si tú no quieres a tus hijos, creo que no vales mucho como ser humano, ojalá que te podamos tener en otra oportunidad aquí en el programa, pero con estas cifras ya mucho, mucho más razonables, por decirlo de alguna manera, aunque nunca va a ser razonable este tema. Muchas gracias, Freddy. Gracias a ustedes, y bueno, aprovechar la ocasión, el día de mañana tenemos una actividad, una campaña en Huancayo, en este caso por parte de la Defensa Pública, aprovecho la invitación a todos los pobladores del día de Huancayo, para que puedan apersonarse a la plaza de Huancayo, donde se van a ir a las 9 de la mañana a 11 de la mañana del día de mañana. En la plaza de Huancayo. Así es, así es, entonces donde van a ir un grupo de defensores públicos de nuestro ministerio, para poder absorber toda consulta. Qué bueno. Importantísimo. De manera gratuita. Importantísimo lo que va a pasar mañana en la plaza de Huancayo, así que si tú vives cerca, no dudes en asistir, Freddy. Muchísimas gracias por tu vida. Nosotros nos vamos, mi querida Fátima, a un corte y ya regresamos, tú ya sabes que estás aquí en Conecta Perú. Hola. Ya estamos de regreso aquí en Conecta Perú. Perdón, pero es que cada vez conversamos y nos reímos un poquito. Ya estamos de regreso aquí en Conecta Perú, ya estás en redes sociales, en TikTok, en Instagram y también en Facebook como arroba Conecta Perú TV. Mi querida Fátima, Lima requiere avances en su plan de transporte integral de pasajeros urgente. Bueno, y por eso hemos invitado a Patricia Alata, ella es directora de conocimiento de Lima, ¿Cómo vamos? Una ya institución que hace 13 años trabaja por mejorar y dar ideas de hacia dónde debemos de ir con todo lo que pasa con nuestro tráfico acá en el Perú. Patricia, bienvenida, ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, gracias por la invitación y encantada de estar con ustedes esta mañana. Patricia, ¿Tenemos un plan vial en la actualidad? ¿Cómo funciona? Sí, tenemos una apuesta al que hemos empezado de ya desde hace dos gestiones, tres gestiones, que es el sistema integrado de transporte que está para Lima y Callao, que está en este momento conformado por la línea de metro, que va a pasar a ser un sistema una vez simplemente en las otras líneas. Claro. En el futuro tenemos el metropolitano y tenemos los corredores complementarios. Entonces, estos tres sistemas conforman nuestro sistema integrado, pero a la par tenemos todavía el sistema tradicional, que es el de buses, combis, coasters, que conocemos y que también son parte del sistema formal, es decir, tienes autorizaciones, pero que se está haciendo todo el proceso de transición para que sea un sistema más adecuado, porque reconocemos de que este no es el que brinda la calidad y la seguridad que necesitamos nosotros para movernos diariamente. Ahora, también hay una idea que tiene que ver de repente con esta zona del mundo, de que todos debemos tener un auto y debemos de movilizarnos solos. Cuando uno viaja se da cuenta que la propuesta es ir a consumir transporte público, que es de calidad, y que el auto particular quede para eventos especiales como el fin de semana. ¿Hay posibilidades en el corto plazo de mirar hacia ese punto o todavía tenemos un camino largo? Es bien interesante porque si bien efectivamente como mencionas, muchas de las ciudades están haciendo el esfuerzo de hacer que las personas pasen de usar auto privado a transporte público, las ciudades de América Latina y también es el caso de Lima, ya usamos transporte público como nuestro modo principal. Más del 60% de personas nos movilizamos principalmente en transporte público masivo para poder hacer nuestros viajes principales, que son trabajo y estudio. Y otra buena parte, caminamos. Entonces en realidad ya somos una buena masa a las que no necesitamos que nos convenzan de pasar del auto al transporte público, que también es importante hacerlo para justamente temas de emisiones de carbono, del ambiente, etc. Pero no tenemos que hacer esa transición. Lo que tenemos que hacer es mejorar el sistema del transporte público, porque que seamos usuarios no lo somos por opción. No lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos porque no tenemos alternativa, porque es el modo que podemos pagar, porque es la ruta que cubre lo que nosotros podemos acceder, pero eso no significa que esté haciéndose en términos de calidad y seguridad, que es de lo que estamos padeciendo en este momento. Ayer nosotros justo, si no me equivoco fue ayer o antes de ayer, estábamos conversando con un crisólogo que nos venía a comentar la idea de los buses eléctricos, estos buses ecoamigables además, que no generan contaminación y que definitivamente nosotros lo vimos como algo estupendo. Pero, ¿qué tan real está esto a nuestro país? O sea, ¿en cuánto tiempo se podría ver estos buses implementados en nuestro sistema de transporte? Existen iniciativas para poder incorporarlos. En primer lugar, en términos de autoridades, tenemos la Autoridad de Transporte Urbano, la ATU, que es la que gestiona el sistema integrado de transporte en la ciudad, el sistema de transporte público, que ya dentro del sistema de los corredores complementarios, en Javier Prado, tiene, ha incorporado ahí un bus eléctrico como para hacer este piloteo y está haciendo todo el marco normativo que es necesario tener para que se puedan implementar. Entonces, es un proceso de transición bastante grande que tenemos que apostar porque otros países ya lo están dando. Chile tiene una flota importante de transporte. Colombia también. Colombia, exactamente. Y que es el camino que tenemos que seguir. Si queremos promover la electromovilidad, que es buenísimo en términos para reducir nuestras emisiones de carbono y la contaminación, tenemos que apostar por transporte público porque ya sabemos que es lo que más usamos. Pero ahí es donde tenemos que apostar tanto para la ATU como también desde el Congreso, quienes también son los que tienen que dar justamente este marco para promover la electromovilidad. Y también es donde entra justamente esta integración que tenemos que seguir impulsando y acelerar sobre todo para que todas las rutas de transporte que nos movilizan en la ciudad sean parte del sistema integrado porque no podemos pedirle a la empresa que está ahí solamente compuesta por combis que pase su flota a buses eléctricos porque no está dentro, o sea, no hay ni siquiera los contratos, no hay concesiones adecuadas para poder hacer eso. Entonces necesitamos que esas rutas pasen a ser corredores, que tengamos todo un proceso integral para dentro de las cláusulas incorporar justamente la electromovilidad. ¿Qué era esto? La ATU. La ATU es la que debe convocar. Ahora, ¿y qué pasa en provincias? Porque miramos Lima, el Callao, pero a veces uno viaja y es como que lo que no sirve en Lima se va para provincia y hay mucho caos y eso trae accidentes y problemas sociales, por supuesto. Totalmente. Ahí las ciudades tenemos nosotros y ahí están las diferencias de las competencias. En el resto de ciudades, quien es responsable es el gobierno local, no la provincia, como era antes en el caso de Lima. Antes la municipalidad de Lima, recordamos que era la que daba las concesiones de las rutas, la que tenía todas las responsabilidades. Cuando se creó la ATU hace unos pocos años es que ya le concedimos todas esas prioridades porque no se abastecía la municipalidad. En el resto de ciudades del país todavía siguen siendo los gobiernos provinciales y ahí desde el MTC, a través de su programa Promovilidad, es que en las que están generando un proceso de fortalecimiento de capacidades para que también se formen estos sistemas integrados de transporte en estas otras ciudades. Ya tenemos iniciativas en Arequipa, que cuenta con un SID, tenemos otras ciudades del norte donde justamente están haciendo esta promoción. Pero ahí lo que mencionas es sumamente importante porque a la par que se hace este proceso de integración de las rutas y de planificación, pues también tenemos que trabajar con todo el proceso de chatarreo para que los buses antiguos y los vehículos antiguos dejen de estar transitando porque sabemos de que son peligrosos, además de sumamente contaminantes. Ahora, estos procesos me imagino que lo que necesitan es celeridad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se acelera? ¿Por qué no tienen el ritmo que deberían de tener en la actualidad para que esto llegue pronto? Lo que estamos viendo en diversas ciudades y que ocurre también en el caso de Lima es que el cambio de autoridades lamentablemente hace de que estos procesos se detengan porque cambian los intereses, cambian las prioridades, cambian las miradas. A veces un avance, por ejemplo, en la ciudad de Arequipa se trabajó un plan de movilidad urbano que se trabajó con promovilidad y que se trabajó desde la gestión anterior y al ser un legado de la gestión anterior, pues esta que le tocaba aprobarlo no lo ha hecho el Consejo Municipal. Y lo que se está trabajando es justamente ya presentar lo que tiene este plan para que se pueda aprobar, porque finalmente es un legado para la ciudadanía, no tiene nada que ver ahí. El puesto, el cargo, el momento, el contexto. Exactamente, y eso es lo que ocurre en las distintas autoridades, ya sea gestión local o gestión provincial o gestión nacional, es algo que entorpece mucho los avances que se pueden alcanzar. Y es que nuestras autoridades se tienen que poner un poquito más al día para poderle dar un poquito de celeridad a todos estos temas que además nos van a venir y nos benefician a todos en el país. Fátima, muchísimas gracias por tu visita y ojalá todo esto se pueda acelerar y se pueda tener pronto en las ciudades de nuestro Perú. Muchas gracias a ustedes y sigamos apostando por la mejora del transporte público que finalmente es la mejora de nuestra calidad de vida. Así es. Lima, ¿cómo vamos? Ya lo saben, 13 años trabajando por el bien del transporte de todos los peruanos. Gracias a Patricia Lata. ¿Nos vamos a una pausa? Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Tú ya sabes que estás aquí en Conecta Perú. Ya volvemos. Ya estamos de regreso. Conéctate con nosotros en redes sociales, Instagram, Facebook y también TikTok, arroba conecta Perú TV. Alinti, tecnología que ayuda a generar la energía eléctrica más natural y limpia del mundo y es nuestra. Bueno, nuestro orgullo peruano de hoy es Hernán Asto, un ingeniero maravilloso, creador, innovador y que sobre todo está dándole soluciones a un problema no solamente del Perú sino mundial y está aquí con nosotros. Hola Hernán, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo. Hola Fátima, hola Cris. Bueno, con el premio. Cuéntanos primero porque estamos todos emocionados. Ahí está. Sí, hace dos semanas logré traer este premio para Perú, premio verde, allá en las Islas Galápagos. Me premiaron por la innovación que voy haciendo, de que las plantas ya generan electricidad y ahora poco a poco el mundo se va enterando de esto. Y eso es interesantísimo, pero cuéntanos un poquito cómo nace Alinti, cómo empieza. Puedes ya dejar ahí el premio. Ahora cuéntanos cómo nace Alinti. Alinti nace básicamente primero por una necesidad. Yo soy de Ayacucho, hasta mis 14 años me alumbraba con velas, con lámparas de querosene y ver mi historia repetirse también en mis vecinos, en mi etapa universitaria me motiva a crear esta tecnología. Pero tal vez hubiera sido fácil para mí llevarles paneles solares o tramitar a la municipalidad para que puedan llevarles electrificación. Pero yo era súper inventor desde chiquito. Y dije, oye, o sea, conozco las pilas porque las pilas eran mis mejores amigos cuando era pequeño porque las pilas eran para poder utilizar para el reloj, para la radio, la linterna. O sea, yo me acuerdo que lo primero cuando yo era pequeño empecé a trabajar vendiendo panes y lo primero que compré fue un reloj. O sea, y entonces la pila para mí era súper esencial. Entonces yo ya conocía el comportamiento de las pilas. Y en mi etapa universitaria veo cómo pudiera crear una pila biológica, una pila que no se acabe, o sea, una pila que pueda durarles. A partir de ahí nace Alinti con ese concepto de crear unas pilas que pueda durarle más tiempo y empiezo a utilizar el sustrato, empiezo a utilizar las plantas y mi etapa universitaria y creo unos dispositivos de arcilla para poder beneficiar a las comunidades rurales. Es increíble. Increíble cómo le dio la vuelta partiendo solamente de la pila. Y ahora, ¿cómo se carga Alinti? Sí, algo curioso, yo ya voy trabajando ocho años en esto, o sea, y duro y parejo no me rindo porque creo que puedo presentar a la humanidad una nueva alternativa. Claro. Una alternativa donde las plantas sean los verdaderos protagonistas en la generación de electricidad. Hay muchas plantas en el mundo, muchos parques aquí en Lima. ¿Te imaginas que esos parques puedan generar su propia corriente? ¿No? Entonces, es por esa razón que yo no me rindo y ahora, ¿no? He logrado energía 100% biológica. Después de ocho años, ahora podemos ver a los parques generar su propia electricidad. ¿No? ¿Cómo funciona? Que locura. Si querías que hagan una clase así para pequeñitos, ¿cómo es que se ve como una muestra? Ya, lo que pasa es que las plantas al realizar la fotosíntesis, llamémoslo así, generan sus propios nutrientes, su propia energía para poder vivir. Sintetizan el ATP. El ATP es el adenosine trifosfato, es la pila biológica que todo ser humano tiene en su organismo, en nuestro cuerpo. Gracias al ATP estamos hablando, estamos moviéndonos y todo lo demás. Entonces, estas plantas generan o sintetizan su propio ATP, pero lo que se hizo Alinti es crear una fórmula, una fórmula orgánica que acelera la generación de ATP en el sustrato gracias a los microorganismos. Los microorganismos empiezan a hacer lo que es la reacción redox, ¿no? Y se genera una liberación de electrones. Es una fórmula creada por nosotros, única en el mundo, porque no existe una corriente tan eficiente, tan eficaz como en el caso de Alinti. Lo quiero prender. A ver. Este tiene el bichito de aquí, ¿verdad? Con este de acá. Sí, 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 exacto. A ver. Lo vas a prender y te va a hablar. Ahorita te va a hablar, te va a decir, hola, soy Alinti. Hola, soy Alinti. Puedes contar conmigo a partir de ahora. Y ahora puedes tocar las hojitas. Es un interruptor biológico. Tocas y cambia de color. ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Wow! Pueden ver que cambia solamente el toque. Miren, miren. Pero yo me imagino esto en una comunidad alejada donde los niños no tienen luz para estudiar. Y Alinti es esta compañía para lograr tus sueños finalmente. Sí, efectivamente, lo que hacemos con Alinti es no solamente crear ciudades verdes, ciudades ecológicas que utilicen energía natural, limpia, sino también en Perú hay alrededor de 700 mil personas, niños, que siguen haciendo sus tareas con velas y con lámparas de querosene. Para ello, nosotros seguimos creando dispositivos exclusivamente para que estos niños puedan hacer sus tareas con luz, con luz natural, con luz ecológica, ¿no? Y esto es relajante, perdónenme que los corte, pero esto es bastante, bastante terapéutico porque yo estaba un poquito ansioso hace un rato y estoy acariciando la plantita y el cambio de luz, de verdad no estoy exagerando en absolutamente nada. Este cambio de luz es bastante terapéutico, esto calma bastante, increíble. ¿Y uno puede adquirirlo o está en una etapa donde recién instituciones están encargando de tener Alinti? Con relación a las luminarias públicas, sí, instituciones, empresas privadas, ¿no? De acuerdo a proyectos, no sé, para poder iluminar jardines, parques, lo están adaptando. Por ejemplo, en Perú, la primera muestra que tuvimos fue en 2019, la luminaria pública en San Isidro. Este año estamos planeando conversar con el distrito de Miraflores para que el arcomar sea iluminado con las plantas, ¿no? Y dar inicio, o sea, y dar una llamada de atención al mundo que en Perú se está creando tecnologías revolucionarias, porque a partir de las plantas, ¡guau! O sea, ¿se imaginan el Central Park de Estados Unidos? Claro. Oye, Hernán, entonces, ¿tú me estás diciendo que de repente en un futuro próximo podríamos ir al arcomar y caminar y tocar las plantas y las luces van a cambiar? ¡Ah, sí! No, me estás hablando. ¡Mierda! No, así es. ¿Y cómo se mantiene? ¿Cómo lo cuido Alinti? Se cuida básicamente mediante el regado. Es un ser vivo. Hay que cuidarlo igual que una planta. Regarlo una vez a la semana, en este caso, como la planta es suculenta, hay que regarlo cada 15 días. Y siempre trabajas con suculentas, ¿es lo que mejor resultado da o puede ser cualquier planta? Antes trabajábamos con unas plantas, asparagus, que tenía una raíz tuberosa, ¿no? Que era muy buena, llamémoslo así, acumulando harta glucosa, los azúcares, para que los microorganismos se desarrollen muy bien y todo lo demás. Pero la ciencia avanza, nuestros conocimientos avanzan y hemos logrado crear una fórmula, ¿no? Que puede ser cualquier planta. O sea, cualquier planta puede generar electricidad. Por eso es aplicable a cualquier parque también. A cualquier parque. Ahora, ¿cuál es tu sueño? ¿Hacia dónde miras? ¿Hacia dónde esperas que Alinti llegue? ¿Qué sueño en cinco años? Mi sueño en cinco años es ver, en primer lugar, ver muchas familias electrificándose con las plantas. En el campo abundan las plantas. Que ellos mismos puedan aprovechar su energía a partir de sus plantas que tienen en sus hogares. Y lo segundo, y creo que va a ser trascendental, es convertir ciudades en el mundo que puedan generar su propia corriente. O sea, plantas que puedan generar su propia corriente. Y de esta manera, pues, lograr cerrar esa brecha grande de las energías contaminantes. Porque, llamémoslo así, nos vamos a un parque normal aquí en Lima. Son 12 horas que consumen harta cantidad de corriente, de luz. Y esta luz es de fuentes no renovables. Entonces, hay una contaminación ambiental. Hay una generación de CO2. Y si nosotros queremos, de alguna u otra manera, salvar el planeta donde ya estamos viviendo, o sea, tenemos que hacer algo. Y creo que a Linti bien pudiera solucionar ese problema. Porque está generando electricidad natural, o sea, electricidad vegetal de las propias plantas. Y no has recibido ni la propuesta de ninguna empresa grande para comprarte de repente la patente. ¿La venderías en algún momento? Porque esto es un descubrimiento para el mundo. Sí, exacto. Este es un descubrimiento. Estás haciendo la mezcla de las energías. La energía del cuerpo con la energía natural. Esto que yo acabo de experimentar es alucinante. No estoy exagerando. Esto es terapéutico, ¿no? Gracias. Entonces, ¿no te has puesto a pensar en eso? Sí. El 2019 tuve el acercamiento con Facebook. Ya ellos mostraron interés en la tecnología. Vino el COVID, ¿no? Y plum, lo estancó esto. Pero no me rindo. O sea, sigo tocando las puertas. Ahora estuve en las Islas Galápagos. Hubieron muchos inversionistas. Estoy en conversaciones con dos grandes inversionistas. ¿No? Ojalá inviertan en Alinti. Pero de igual manera, creo que cuando yo lance el primer parque del mundo iluminándose con energía de las plantas, creo que van a venir muchas empresas, muchos inversionistas a inyectar capital y a llevar a este otro nivel. No solamente le estás haciendo un gran bien al planeta, sino también le estarías haciendo un gran bien al turismo. Porque yo me imagino ir a un parque donde voy a tocar las plantitas. Me voy a sentir en Avatar, Fátima. Te vas tocando las plantitas y se van prendiendo. Imagínate. Claro, eso es. Es Alinti. Miren, ¿y cómo cuando a nuestros niños los dejamos soñar? Hernán era un niño inventor, investigador, y dejamos que eso siga para adelante. Y lo unimos a la ingeniería, que yo creo que es la carrera del Perú. Tenemos pues soluciones para todos nosotros, para el mundo que nos necesita. Hernán, gracias por ese aporte. Gracias a usted por la invitación. Gracias por visibilizarme más. Porque nosotros como emprendedores, eso es lo que necesitamos, que nos visibilicen, que el Perú se entere y puedan adquirir nuestros productos, puedan seguirnos. Y eso, ¿no? Muy bien, Hernán. De verdad, qué orgullo. Nuestro orgullo peruano. Acá, Hernán Asto, creador de Alinti, un gran ingeniero y con una proyección. Tremenda, tremenda. Con su premio también, que es un premio para todo el Perú. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Tú sabes que estás aquí en Conecta Perú. No te muevas. Y ya estamos de regreso y es el momento que te metas la mano en el bolsillo y la otra al corazón para que colabores con Magia. Bueno, y para entender de qué se trata y colaborar todos, vamos a ver este lindo video sobre Casa Magia, esta asociación de voluntarias por los niños con cáncer. Un lugar lleno de esperanza y amor. Esta es Casa Magia, un albergue para niños con cáncer que brindan estadía durante su tratamiento. Aquí, la magia empieza. Rosemary atraviesa una batalla muy difícil, pero no pierde la sonrisa. Ella es madre de Estefano, un pequeño de siete años que se enfrenta ante un monstruo llamado cáncer. Desde hace dos meses, viven en Casa Magia. Estamos muy agradecidos con ella, más que todo, porque en sí nos da un apoyo bastante, incluso moralmente también. Como habrá visto, hay psicólogas también que nos están tratando, todo eso. Llegaron desde su natural Chepén dejando a los suyos para continuar con el tratamiento. Rosemary está segura que su guerrero Estefano saldrá airoso de esta lucha. El cáncer infantil es una de las principales causas de muerte en niños y adolescentes en todo el mundo. Según información del Ministerio de Salud, en nuestro país cada año hay 1,800 casos nuevos de cáncer en menores. Ante estas alarmantes cifras, y siendo una de las principales causas de fallecimiento en no recibir tratamiento oportuno, nace Casa Magia, creada por la Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer. Necesitábamos una casa para albergar a los niños que venían de provincia, porque en esa época teníamos el dato de que muchos niños de provincia dejaban su tratamiento debido a que no tenían un lugar donde quedarse. A lo largo de estos siete años, desde su creación, el albergue ha recibido a 340 niños de forma rotativa, teniendo una capacidad en la actualidad para hospedar a 30 pacientes. Esta ayuda de alojamiento, tratamiento, intervenciones quirúrgicas, transporte y mucho más, no sería posible sin el apoyo de todos. El mes de mayo es muy importante para la Asociación, puesto que empezamos nosotros la colecta durante todo el mes. Durante todo el mes recibimos todo tipo de apoyo, especialmente el económico, y vives, alimentos, todo para nuestro albergue que tenemos. Es por ello que te invitamos a donar los días 25, 26, 27 y 28 de mayo, en donde se realizarán la colecta a nivel nacional. También puedes visitar www.lamagiacurelcancer.com para realizar tus donativos. Para que de esta forma, ningún niño se quede sin tratamiento por falta de recursos económicos y pueda lograr vencer a este terrible villano, el cáncer. 25, 26, 27 y 28 de mayo, magia te necesita y estoy seguro que va a contar contigo. Bueno, yo quiero saludar a mi querísima amiga Ivonne Polo de Luna, que a través de ella conocí hace muchos años la labor de magia. Y un abrazo en este Día de la Madre, esas voluntarias que se dedican a cuidar a nuestros niños. Realmente un niño con cáncer necesita de mucho apoyo. Ellas apoyan a la familia, a la mamá, al papá y por supuesto a los niños y todos tenemos que colaborar. A colaborar y a encontrarnos mañana a las 11 en punto de la mañana. Muchas gracias por tu sintonía, que tengas un excelente día. ¡Chao! ¡Chao!